Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de la figura de Camilo Cienfuegos. La figura de Camilo Cienfuegos, bueno, es sin duda una persona que siempre tenemos presente, pero bueno, cada 28 de octubre el pueblo le dedica un homenaje especial a este gran comandante de la Revolución, una persona quien falleció precisamente un 28 de octubre de 1959, una persona que murió a pocos meses de haber triunfado la Revolución. Y bueno, aquí estamos recordando su memoria, su legado, y bueno, pues voy a dar la palabra a mis compañeros. Bueno, estamos hablando de uno de los más grandes héroes de la Revolución Cubana, de las luchas definitivas por la verdadera emancipación, por la dignidad, por la independencia, por la libertad de la patria. Yo voy a decir, yo creo que no faltamos a la verdad, no exageramos si decimos que Camilo Cienfuegos era al triunfo de la Revolución Cubana, el comandante rebelde más popular de todos los comandantes y de todos los guerrilleros que formaban el ejército rebelde. únicamente, únicamente la inmensa figura del líder de la Revolución Cubana, el compañero Fidel Castro Ruz, era para el pueblo cubano la única persona, la única figura que se erigía por encima de Camilo. Camilo tenía lo que lo que se llamaba en Cuba, se decía ángel para el pueblo. Camilo era un hombre tremendamente carismático con una personalidad magnética que también acompañado con su valor, con su heroísmo en tantos y tantísimos combates y tantas batallas, tanto en la Sierra Maestra como en el Llano, se ganó el respeto, el reconocimiento y la admiración no sólo de sus compañeros de lucha y de la guerrilla, sino también del pueblo cubano. También la voz de Camilo, los discursos que pronunció Camilo, realmente vibrantes, estremecedores, pues alimentó y aumentó la leyenda que ya de él se traía. Camilo Sin Fuego Riarán, o sea, una figura emblemática, cimera de la Revolución Cubana y ya en la historia de Cuba y quiso el destino, la suerte que siendo él jaranero, dicharachero, bromista hasta la médula, pues tuviera una estrecha amistad con otros de los grandes héroes cubanos, latinoamericanos como fue Ernesto Che Guevara. Es decir, que Camilo llegó a tener una amistad con el Che tan estrecha que era el único, posiblemente el único, al cual el Che le permitía las bromas y las chanzas. Era Camilo el hombre de las mil anécdotas, decía. Y el Che, pues, le cupo el honor, y lo ha dicho, lo dijo en su momento, ahí están los vídeos, que cupo el honor de descubrir a Camilo como guerrillero. Es decir, Camilo Sin Fuego, un distracción humilde de padres españoles, nació en 1932 en Lauton, ciudad de La Habana, bueno, humilde, trabajó en diversos oficios, pudo estudiar algo en la escuela, fue estudiante en la escuela San Alejandro, fue, estuvo estudiando en una, estuvo trabajando también en una tienda de limpia piso, después hizo sastre, emigró a Estados Unidos para buscar mejoras económicas con un amigo, y lo cierto es que la situación en Estados Unidos era tan dura para los inmigrantes, tan difícil, que hay un magnífico libro que se llama Camilo Señor de la Vanguardia, del general William Garber Rodríguez, que, bueno, también hay que referirse a él, donde Camilo dice, ya le mandó una carta a sus padres, que dice que el frío y la situación de los inmigrantes ahí era tan dura, que él llega a la conclusión que dice, bueno, esto se lo regalo a cualquiera, o sea, la vida ahí se lo regala a cualquiera, y regresa a Cuba. Camilo fue el último que se incorporó a la expedición del yate Granma, o sea, el último competente, y por supuesto, ya antes había tenido participación en las luchas estudiantiles, en las revueltas y manifestaciones populares contra la dictadura de Fulgencio Batista. En una de esas manifestaciones, en homenaje a otro héroe de las luchas independentistas de Cuba, Antonio Maceo, pues recibió un balazo de la fuerza represiva de la dictadura de Batista, y ese fue su, digamos, su bautismo de fuego. Camilo se enteró de los preparativos cuando llegó a México, fue deportado en su segundo viaje a los Estados Unidos, pues se le venció la documentación, fue deportado a México, y ahí, pues, con otros compañeros, conoció, compañeros que estaban exiliados, y que le hablaron de esta expedición. Bueno, fue el último, y por cierto, que había duda con él, no sabía si iba a integrar o no la expedición del yate Granma, era un barco pequeño, y finalmente fueron 82 combatientes, 82 revolucionarios. Fue aceptado, hizo la preparación, y desde los primeros momentos mostró un arrojo y una valentía extraordinaria. Estuvo bajo el mando del Che, y ya pasó posteriormente a dirigir la columna 4, como, bueno, como oficial, como teniente, y las distintas acciones, la valentía y el arrojo, ya fue tejiendo su leyenda, hasta que el Che lo, bueno, lo propuso, no solo lo descubrió como guerrillero, sino lo propuso para, al líder de la revolución, al jefe del ejército real, del comandante jefe Fidel Castro, para su ascenso. Fue ascendido a comandante, y tuvo la alta responsabilidad de dirigir la columna número 2, Antonio Maceo, que tenía la misión de trasladar la guerra, la guerrilla, desde las montañas orientales al occidente del país. Es decir, que Camilo tenía la responsabilidad de llegar hasta Pinal de Río con la columna número 2, que estaba compuesta, si mal no me equivoco, por 92 combatientes, solamente 82 tenían armas. El Che dirigía la columna número 8, Ciro Redondo, que tenía también la misión encargada por el comandante jefe de llevar la lucha también, sobre todo a la región central del país, reeditando aquella gesta también de la lucha independentista contra el colonismo español de Máximo Gómez Antonio Maceo, de trasladar la lucha armada desde las montañas orientales hasta el occidente del país. Yo quería referirme a un par de cosas nada más. No tengo la suerte que tenéis los cubanos de tener, pues, no sé, un recuerdo muy cercano o algo, pero estaba ojeando el libro de la entrevista que le hace Ramonet a Fidel Castro, la biografía dos voces o algo así. Y en una de las partes Fidel Castro compara o sitúa a dos de los mejores guerrilleros, precisamente el Che Guevara y Camilo Sinfuegos, y decía del Che que era una persona que acostumbraba a cargarse de muchas cosas, que siempre iba lleno de minas y de armas y todo, y que en cambio decía Camilo era más ligero. Y, bueno, oyéndote hablar, Lázaro, me pongo a pensar cómo a pesar de esas diferencias que había, ¿no? El Che, he estado también ojeando un poco la biografía que de él hace Taibo, y el Che era una persona simpática, pero no porque se ganease la simpatía, más bien era bastante cortante, pero se ganaba la simpatía por ese tono austero, por no repartir un café, si no hay para todos, pues no toma a nadie, por no aceptar cosas para él, ¿no? Y, bueno, pues yo lo que traigo es la colación como estas dos personas que en teoría podrían ser diferentes, tenían algo que creo que es importantísimo, una voluntad sobrehumana, y creo que los dos encarnan un poco el espíritu de lo que el Che Guevara planteaba en esos años con la reciente nacida revolución, ¿no? El hombre nuevo, qué mejor ejemplo que Camilo Sinfuegos de este hombre nuevo. O sea, hay que decir que desapareció inesperadamente un 28 de octubre, hace 53 años, cuando por encargo del comandante jefe Fidel Castro abortó un movimiento sedicioso encabezado por el traidor Ubermato, tristemente, de tristes recuerdos, porque Camilo, bueno, abortó ese movimiento en la provincia de Camagüey, entonces una provincia con todavía mucha historia de terratenientes y de la época de la neocolonia, y en el regreso, en una avioneta, con mal tiempo, en el regreso, pues, desaparece Camilo en el mar. Hay que decir que Camilo desaparece con solo 27 años. Hay que tener en cuenta lo que era una figura que llega a ese nivel con solo 27 años que desaparece debe dar una idea de lo que era Cuba antes del 1959, antes del triunfo. Cómo jóvenes pues se lanzan a la lucha para liberar a su país de una tiranía sangrienta como fue la de Batista y sobre todo de una situación neocolonial dependiente de los Estados Unidos como era Cuba antes del 59. Camilo fue al triunfo de la revolución designado o nombrado por el compañero Fidel jefe del ejército rebelde. Jefe del ejército rebelde y también uno de los bueno, de los dirigentes más, como decía, más querido, más respetado por todo. Y Camilo ya tenía en ese momento una posición política. Hay que ver los discursos de Camilo y particularmente su último discurso, su vibrante último discurso cuando hablaba de dar las armas al pueblo para luchar contra los enemigos de la patria, la revolución y recitando los versos de Bonifacio Virne decía que si desechen menudo pedazo llega a ser un día su bandera, nuestros muertos alzando los brazos las sabrán defender todavía. Y para finalizar, decir que Ernesto Che Guevara dijo que Camilo, su compañero, era el más brillante de todos los guerrilleros y que se había ganado ese calificativo de señor de la vanguardia por su valentía, por su valor en las montañas, la Sierra Maestra y en el llano.